El creador argentino expondrá su instalación, 27 peces, 27 fees en el Art Show. Las piezas de Cristian Castro están creadas con materiales reciclados. Foto, cortesía, foto, cortesía. Uno de los pasatiempos de Cristian Castro cuando era niño era desbaratar todo lo que caía en sus manos, desde simples juguetes hasta todo tipo de máquinas. Muy lejos estaba de imaginar que décadas después esta manía se convertiría en su forma de vida. La verdad no lo pensé, dijo el artista nacido en Buenos Aires y afincado desde hace 20 años en Los Ángeles. De hecho, cuando inmigró a este país su carrera se desarrolló como diseñador industrial en una empresa con base en Downey, en donde trabajó en la realización de partes de prototipos y materiales para omnibuses eléctricos. Fue hasta hace tres años que su vida tomó otro rumbo, cuando el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach lo invitó a exponer unas de sus piezas como parte de Exploratorio, una exhibición de 2018 que incluyó varios artistas que como él, combinan la ciencia y la tecnología para desarrollar una estética artística nueva. En ese entonces Castro mostró siete peces robot fabricados con materiales reciclados de autos, aviones y electrodomésticos viejos. Todos tienen un mecanismo que hace funcionar sus hélices, luces y otras partes. Luego de esa muestra, Mola eligió a Castro como su representante para el Los Ángeles Art Show, un importante evento que reúne a expositores de arte de todo el mundo. En su vigésimo cuarta edición, esta feria contará con la participación de 120 galerías procedentes de 18 países, entre ellos México, Argentina, Chile, China y Japón. El show cuenta con una sección que incluye a la propuesta iberoamericana, que lleva por nombre Diversetla, y que se realiza por tercer año consecutivo. En ella están incluidas iniciativas de arte de instituciones, museos y organizaciones internacionales y locales sin fines de lucro, entre ellas Mola, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, la colección Arte al Límite de Chile, entre otras. Solo que para esta exposición, que concluye el domingo en el centro de convenciones de Los Ángeles, Castro creó 20 peces más, de ahí el nombre de su instalación, 27 peces, 27 efis, una obra que fue conceptualizada hace tres años. Esta será, por lo tanto, la primera vez que el trabajo de Castro, de 47 años, se exhiba a una escala tan relevante, algo que lo tiene tan contento como nervioso. El mérito es aún mayor puesto que el artista no tiene educación formal como diseñador y tampoco asistió a una escuela de arte. Solo llegué al primer año de secundaria en mi país, dijo. Pero siempre tuve la inquietud de fabricar cosas con partes usadas, con fibra de vidrio y metal, acá me perfeccioné porque tuve la oportunidad de acceder a muchos otros recursos y sistemas de fabricación que en mi país nunca los había visto. En detalle que, Los Ángeles Art Show, cuando, de hoy al sábado de 11 de la mañana a 7 de la tarde, domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, donde, Los Ángeles Convention Center, 1201 S. Figueroa Street, West Hall como, boletos 30 dólares por día, informes www.lartshow.com La instalación estará expuesta en el art show. Foto, cortesía del artista. Detalle de la instalación. 27 peces, 27 fees. Foto, cortesía.